¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy les voy a enseñar las 9 ubicaciones de los Omni-Jips de la semana 5. Vamos a tener que ir a 3 ubicaciones y en cada ubicación va a haber 3 Omni-Jips. Así que no perdamos más el tiempo y vamos directo a una partida para enseñarles esas ubicaciones. La primera ubicación a la cual vamos a venir es Carretes Calurosos. Y es que vamos a venir a nuestra ubicación que es donde se encuentra la pantalla gigante. Porque aquí vamos a tener nuestro primer Omni-Jip. Es aquí. De aquí nos vamos a mover rápidamente hacia acá. Y aquí tendremos la segunda ubicación de nuestro Omni-Jip. Es ahí. Y de aquí vámonos para acá. Porque aquí tendremos nuestra tercera ubicación de nuestro Omni-Jip. Es ahí. Con eso ya tendremos las 3 ubicaciones de Carretes Calurosos. Así que vamos a otra ubicación. La segunda ubicación va a ser la zona de lanzamiento. Que es esta pequeña isla que tenemos aquí. Y vamos a venir primero a este edificio que se encuentra acá. Enseñen el mapa. Esta isla es la zona de lanzamiento. Y el primer Omni-Jip se encuentra aquí. Lo vamos a poder obtener justo en esta parte. Para el segundo vamos a tener que venir hacia acá. Y aquí tendremos nuestro segundo Omni-Jip. Es ahí. Para el tercero vamos a tener que venir a esta ubicación. Y abajo de esta estructura vamos a tener nuestra tercera ubicación. Que es aquí. Exactamente ahí tendremos nuestro tercer Omni-Jip de aquí. De la zona de lanzamiento. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Conductos Cambiantes. Y vamos a tener que empezar por esta zona que se encuentra aquí. Exactamente ahí. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir hacia acá abajo. Y aquí exactamente abajo de estas escaleras donde se encuentra ese cofre. Vamos a tener la segunda ubicación ahí. Y para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona aquí abajo. Y exactamente aquí tendremos nuestra tercera ubicación de los Omni-Jips de Conductos Cambiantes. Bueno amigos, eso es todo por este video. Espero les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó me dieron mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fornet. Yo les amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.